Hola, mi nombre es Matías Montiel, soy un joven Agustino Recoleto y pertenezco a la Vicaria de Argentina, especialmente la ciudad de Mar del Plata, la casa más austral de toda la Orden. Hoy les quiero compartir mi pequeño testimonio sobre las enseñanzas y vivencias que ha dejado la comunidad en mi vida. Llevo ya siete años dentro de la JAR y de la Orden, y les puedo contar que es hermoso poder vivenciar el pilar de la comunidad, así como se nos relata en el libro de los hechos con las comunidades primitivas de Jerusalén, y en nuestro caso particular, bajo el carisma Agustino Recoleto, con el cual me siento tan profundamente identificado. El secreto de este pilar comunitario es que las relaciones que se dan dentro de la JAR son muy distintas de las que podemos cultivar en el mundo, ya que los lazos que se crean dentro de nuestro movimiento son mucho más fuertes que cualquier otra amistad u otro vínculo que podemos formar fuera del carisma, porque nosotros formamos comunidad desde la fraternidad. Y se podrán preguntar, ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que a los que llamamos amigos ya no los llamamos así, sino que estos se convierten para nosotros en nuestros hermanos, y es con ellos con quienes compartimos y vivenciamos juntos nuestra fe. Compartimos la Eucaristía, nos formamos, crecemos, realizamos viajes, misiones, experiencias hermosas que inquietan y llenan nuestro corazón de amor. Ese mismo sentimiento de fraternidad y hermandad es muy fuerte dentro de nuestro carisma, ya que el mismo San Agustín así lo vivió en cada lugar y momento de su vida, siempre se apoyaba y se acompañaba de los suyos hasta que encontró su verdadero camino y lo hizo de la mano del mejor grupo para ello, con quienes quiso caminar por el resto de su vida, junto a su comunidad. Nosotros, fieles a ese modelo de fe que nos regala y enseña nuestro Padre San Agustín, queremos imitarlo y es por ello que formamos y nos unimos en comunidades. Nosotros sabemos que si estamos solos, es muy fácil perdernos y desviarnos del camino correcto, pero que juntos podemos mucho más, porque cuando un hermano flaquea, allí se encuentra otro hermano dispuesto a darle fuerza y ánimo para seguir adelante. A lo largo de todo este tiempo, tuve la gracia de poder conocer hermanos de la jar de todo el mundo, y a pesar de los kilómetros de distancia que nos separan, se puede vivenciar una cercanía fraternal de vivir y practicar de una misma forma nuestra fe. La jar se encuentra presente en muchos países del mundo y es un interior ideal para quienes buscan un encuentro cercano a Cristo junto a sus amigos, o mejor dicho, junto a sus hermanos. No te pierdas la oportunidad de pertenecer a nuestra familia, la familia Agustino Recoleta, y, si ya perteneces, a que puedas poner al servicio de tus hermanos todos tus dones. Por último, quisiera despedirme con el saludo que identifica a todo joven jar, que es un solo alma y un solo corazón, dirigidos hacia ti, Señor.